En líneas generales se nota que la camioneta ha sido bien tratada, 63 mil kilómetros recorridos en 5 años implica haberla usado 12 mil kilómetros anuales, eso significa mil kilómetros mensuales que son casi 33.33 kilómetros diarios, es nada prácticamente, es como haber ido solamente al supermercado. La camioneta está óptima en cuanto a suspensión, freno, dirección, amortiguación se siente que el vehículo está bien y además a la hora que la he arrancado, a la hora que he prendido he visto en el cuadro de instrumentos que no envía ninguna señal de mantenimiento alguno porque el vehículo tiene un indicador a través de la computadora que te envía todas las señales de lo que requiere el vehículo. ¡Gracias!